Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. 14 personas fueron aprendidas durante operativos contra el pandillarismo y narcotráfico realizados en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí. Entre los aprendidos hay tres tenientes de la policía asignados a la provincia de Colón, quienes supuestamente formaban parte de una organización criminal. Y la basura y los desechos en el complejo hospitalario han sido recogidos luego de que fuera instalada una mesa de situación entre colaboradores y directivos. Los funcionarios que se mantienen en paro acordaron reunirse para dialogar sobre las peticiones que mantienen. Y sectores del distrito de Arraiján tendrán suministro irregular de agua este domingo 30 de octubre. Esto se debe a trabajos realizados desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche para la reubicación de una infraestructura del acueducto del IDAN en la carretera interamericana como parte de los trabajos de la línea 3 del metro. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.